El equipo filial del Calamocha se quedó en Jumaya para recibir al Delicias en la 23ª jornada liguera. El encuentro con el octavo de la tabla terminó como un jarro de agua fría para el conjunto local, según palabras del míster Rojillo, que vieron esfumarse los tres puntos con el 0-2 en el marcador. Los Rojillos salieron con intensidad y poniendo el juego al encuentro, aunque en apenas ocho minutos los zaragozanos consiguieron mandar el cuero bajo los palos calamochinos, estrenando así el luminoso. Los locales sin tirar la toalla continuaron luchando además de llevar la iniciativa pero sin ser suficiente para materializar alguna de las jugadas de peligro para el rival. La primera parte siguió con el marcador sin cambios que vio moverse el dígito del Delicias en el minuto 67 con un nuevo gol en la red Rojilla, en una contra con el Calamocha volcado en el juego. Con este resultado el filial calamochino está a siete de la permanencia, por lo que tendrá que exprimirse en los próximos tres encuentros. La realización de la vigésimo tercera jornada de la Liga de Regional Preferente en el grupo 3 Aragonés concluyó con los siguientes resultados. Atlético Escalerillas 2, Quinto 1, Ginertorrero 1, San Agustín 1, Belchite 97 1, Alcoriza 1, Andorra 2, Herrera 1, Calamocha 0, Delicias 2, Alcañiz 4, Cella 4, Atlético Teruel 2, Fuentes 5. Tras la realización de la vigésimo tercera jornada de la temporada de regional preferente en el grupo 3 el Belchite 97 continúa liderando con 54 puntos. Con dos menos está el Fuentes en segundo lugar y el quinto con 42 en tercera posición. El cuarto lugar es del Alcañiz con 40 puntos a quien le sigue en el Andorra con 38, el Atlético Escalerillas con 36 y empatados a 33 puntos, Delicias y Cella. En novena posición está el Alcoriza con 29 puntos, seguido por el Atlético Teruel con 25 y el Calamocha en un décima posición con 22. Los golistas de la tabla son el San Agustín con 21, el Herrera con 19 y Ginertorrero con 9 puntos. Los chicos de Raúl Robles tendrán una nueva oportunidad para sumar puntos el sábado día 22 en el campo municipal El Carro de Cella. El derbi turolense se disputará a las 5 de la tarde.